Música Bienvenidos a las noches espirituales con Nube de María. Namasté, bienvenidos. No te juzgues tanto. Si ya no puedes cambiar lo que hiciste, trata de no convertirte en víctima de tus errores, culpándote sin enmendarlos. Tienes la oportunidad cada día de ser mejor, de hacer cosas por otros, de demostrarte que ya no eres igual que antes, que aunque fallaste, estás cambiando, que aunque tomaste la decisión equivocada, ahora te esfuerzas mil veces más en ser una mejor persona, porque todos nos equivocamos. Y la clave está, la clave radica en que hacemos después del error que hemos cometido. Pero ya no insistas en culparte. Insiste en demostrar que tus virtudes pueden ganarse el perdón. Y es que el peligro más grande que podamos llegar a tener es el ego. El ego nos vamos a encontrar siempre con el ego. Es esa zona oscura en la que se nos estropeó el viaje alguna vez. Lo que fue como un cortocircuito del amor y de nuestra luz interna. Este obstáculo negativo puede servirnos de ayuda. El problema es, aunque suene repetitivo muchas veces, ¿verdad? Pues que debemos aprender a expresar nuestro amor y luz interior. Es importante trabajar nuestro ego. Porque el ego es que nos gusta tener el control, ya no solo de nuestra vida. Tener el control de los demás, tener el control de todo, sobre cada situación, sobre las personas. Deben actuar en base a lo que él desea o ella desea. Este es el ego, ¿verdad? Tiene que estar todo controlado a tu vida. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Controlar qué hacen tus hijos, qué hace la pareja, qué hacen las personas del trabajo, ¿verdad? De no ser así, hay un torrente de emociones negativas como realmente muchas veces nos preguntamos cómo salir todo como esa persona quiere. Al final, acabamos frustrados porque no sale siempre como nosotros queremos, ¿verdad? Acabamos enfadados, pues con todas las personas e incluso tratando mal a los demás. Así es que debemos de controlar y trabajar nuestro ego. A veces me preguntáis cómo trabajar el ego. Pues simplemente hay que observarlo desde fuera hasta que nos absorba. En todo caso, podemos trascender a trabajar de nuestro ego, no por medio de él. Eso quiere decir que puedes hacer valer tus motivos y tus necesidades, por supuesto, pero también las necesidades y los motivos de los demás. Aprender a escuchar. Si realmente a lo mejor tú no tienes la razón, la tiene la otra persona. Porque cada uno, ya hemos hablado muchas veces, somos diferentes. Nuestra caligrafía, nuestra forma de escribir es diferente al resto del mundo, a millones de personas. Nuestro ADN es totalmente diferente. Nuestra voz es totalmente diferente a millones de personas. Pues cómo no va a ser diferente también nuestra forma de pensar. Tu forma de pensar y la otra forma de pensar de otra persona es totalmente diferente. Por eso, tú crees que es tu verdad. Pero es simplemente tu verdad. La otra persona puede tener también su verdad. Y es que un ego trascendido no mira hacia adentro, sino siempre miramos hacia afuera. Por eso es tan importante trabajarlo. Porque al final, estas emociones hacen que vibremos muy bajito y nos enferme. Nos corte los caminos en el amor, en la abundancia y en la salud. Y dirás, ¿qué tiene que ver nuestro ego con que se corten los caminos? Así es. Porque nuestras emociones, lo que pensamos y lo que sentimos, ello nos llega a enfermar. ¿Por qué? Porque también cuando no digieres situaciones o personas en tu vida, vamos enfermando. Por ejemplo, pondremos algún ejemplo. Cuando sientes miedos irracionales, es porque no digieres estas situaciones o personas en tu vida. Por ejemplo, tu vesícula se lastima cuando estás con mucho estrés, con mucha angustia, porque quieres que las cosas vayan rápido. Entonces, al final, nuestra vesícula se enferma. También, cuando tenemos problemas con soltar nuestras emociones, enfermamos nuestro intestino delgado. el intestino, tenemos problemas con toda la parte del estómago, ¿no? Y esto es debido a que cuando tienes problemas con soltar emociones, vivencias o personas, no te atreves a soltar al perdón, a perdonar a los demás, a perdonarse a uno mismo, ¿no? qué importante es el perdón. El perdón lo que hace es liberarnos de esa emoción negativa que llevamos en nuestro interior. Por eso, he empezado con que no nos juzguemos. Es importante perdonarnos también. Muy importante. No quiere decir que ya lo he repetido muchas veces, pues, con ir a la persona que te ha hecho daño y decirle te perdono, sino hacer esta meditación que hoy vamos a sanar muchas emociones que tenemos en nuestro interior, como el ego, la rabia, la culpa, todo ello y verás un cambio en tu vida. Verás que empezarás a vibrar alto, a estar mucho mejor, a conseguir esta paz interior. Pero, ¿sabes qué nos ocurre muchas veces? Que decimos ¿por qué voy a perder ahora el tiempo haciendo una meditación o escuchando a nube si tengo otras cosas que hacer? Y así vamos día tras día sin poder dormir, con ansiedad, con angustia, bloqueándonos los caminos y quejándonos constantemente de que la culpa es de los demás. Entonces, por eso es importante a veces tomarte un respiro y decir voy a hacer esta meditación a ver qué es lo que logro, ¿no? Sanar y recuperar cualquier emoción negativa que tengas, pensamientos negativos, rabia hacia las demás personas, el sentir de que todo lo quieres tener controlado, alguna fobia. Hoy vamos a sanar mucha parte de ello. Por eso es tan importante pues a veces tomarnos un poquito de tiempo para las meditaciones. Muchas veces me dicen que tienen bueno, pues problemas con los ojos, ¿no? Y es debido a que por culpa de tus emociones porque cuando tú te niegas a ver lo que sucede o cuando no quieres pero tienes que ver y callas en tu interior y estás viendo cosas que no te gustan y vas callando continuamente, vas tragando, vas aguantando, entonces al final tendrás problemas de visión o en tus ojos algún problema o algunas heridas. A veces también cuando nos negamos a ver lo que nos sucede todo nuestro chakra del entrecejo se bloquea y provocan fuertes dolores de cabeza, migrañas, incluso en los oídos también tenemos pitidos todo ello. Por eso tienes pitidos en los oídos, tienes algún problema o aunque no tengas ninguno que ya es raro, ¿verdad? Porque todos tenemos alguno, hoy vamos a sanar, sanar nuestras emociones es muy, muy importante, debemos cuidar nuestros órganos porque nuestra vida y nuestra salud dependen de ellos sin la menor duda porque cada emoción, cada experiencia de vida está ligada a un órgano de tu cuerpo. Dime qué te duele y te diré lo que te pasa. Bueno, nuestro cerebro está herido cuántas veces, ¿no? Pues tenemos lapsos de memoria, no logramos concentrarnos, no logramos abrir la mente tan importante pues para que entre pues la abundancia en nuestra vida, ¿verdad? esto es porque permites que entre en tu cerebro pensamientos negativos que es la desconfianza hacia los demás, la falta de humildad, de pensar o que somos más o que somos menos. Entonces, hay que volvernos otra vez ese niño y esa niña interior para volver a resetear nuestro cuerpo, ¿verdad? Bueno, nuestros pulmones me están preguntando por aquí, ¿tengo problemas de pulmones? Bueno, esto, los problemas de pulmones es, por supuesto, si estás fumando y hay ambientes contaminados, pero cuando hablamos de las emociones es cuando tú sientes frustración, angustia, situaciones que no debes resolver porque intentas resolver situaciones de los demás y muchos miedos. Entonces, toda la parte pulmonar se bloquea, no canaliza bien. Así que hay muchísimas cosas, ¿no? Como el corazón, es cuando te dejas llevar por tus sentimientos y luego al final sientes culpa cuando tienes miedo a perder a alguien, ¿no? a perder pues a una pareja, ¿eh? Y no hay ningún motivo, pero tienes miedos a perder a alguien. Ese también, pues nuestro corazón no lo dejamos que lata como tiene que ser, ¿no? Para que sane. Bueno, pues al menos están aquí nuestras emociones, yo creo que es muy importante todo lo que sentimos para sentirse bien para vibrar alto porque estamos vibrando bajo. Estoy haciendo muchas consultas o me enviáis whatsapps que ya sabéis que me podéis enviar whatsapps, ahora no porque estamos en directo, ¿verdad? Pero, o bueno, también podéis aquí en en el facebook pues poner comentarios. me preguntáis el número de teléfono mío pues para poder enviarme whatsapps 609-608-519 609-608-519 si sois fuera de España tendréis que marcar el prefijo más 34 609-608-519 como ya sabéis soy Nube de María vuestra guía espiritual y como ya me conocéis pues muchísimos ¿verdad? puedo ver el pasado el presente pero lo más importante poder guiar vuestro futuro para poder sanar todas estas emociones para poder vivir en paz para poder descansar nuestras horas nuestras 7-8 horas diarias para dejar toda esta ira esta rabia esas malas contestaciones cuando alguien creemos que nos está haciendo mal a veces simplemente sin contestar mirando a aquella persona que te está diciendo algo que a ti no te gusta simplemente le miras y le dices ven si quieres que te doy un abrazo realmente lo necesitas y tú no te has alterado no has estado liberando el cortisol que es puro veneno en nuestro cuerpo simplemente vibremos desde el amor si ves otra persona que está mal que está agresiva que está con ira que te contesta mal y tú también contestas mal al final seréis dos que os vais a ir a casa llenos de cortisol de cortisol que es esta hormona que cuando estáis enfadados y con rabia va liberando en nuestro cuerpo es como inyectarnos veneno cada día sin embargo si tú desde el amor que realmente falta mucho amor porque estamos a la que nos dicen algo peleando rápidamente ¿verdad? bueno pues si alguien te dice algo le miras y le dices te doy mi amor te envío mi amor simplemente y la otra persona pensará esta o este está loco que me está enviando amor cuando le he dicho alguna cosa pero verás que si es alguien muy próximo a ti es tu pareja o es tu hijo ya dejará de enfadarse contigo de echar la ira hacia ti porque se dará cuenta de que tú simplemente le envías amor porque al enviar el amor la otra persona lo recibe y tú dirás pero encima que me está diciendo esto encima le voy a enviar amor hazlo por tu salud por tus emociones para liberar cuando tú envías amor y te envías a ti mismo amor vamos liberando todo lo que son las emociones positivas pues la dopamina la oxitocina estas hormonas que te dan felicidad y te dan paz en tu interior y esto es lo que debemos de lograr porque ya está el mundo en guerra el mundo está con miedos estamos vibrando bajo a la que alguien dice algo saltamos rápido pues vayamos a empezar por uno mismo así que hoy me gustaría empezar la meditación ahora y también antes de la meditación pues haremos un decreto el decreto se va a hacer desde el corazón desde el amor es muy importante desde el amor porque abrimos esas puertas al universo todos somos merecedores lo que pasa que no sabemos hacer peticiones pero cuando las haces desde el amor las peticiones esas peticiones las creas así que vamos a hacer una meditación sanación para sanar nuestro interior cerramos los ojos inhalamos por la nariz y al inhalar inhalaremos luz violeta visualiza que por tus orificios entra luz violeta inhala y deja que inunde todo tu interior visualiza en tu interior todos tus órganos vitales de esta luz violeta tu garganta tu cerebro tus orejas tu corazón si sientes ansiedad llénala de luz violeta inhala de nuevo esa luz violeta e inunda de nuevo todo tu interior y visualiza tu angustia que angustia tienes visualízala y envuélvela en esta luz violeta visualiza si tienes algún dolor en tu espalda para que pueda hacer proceso de regeneración tienes que visualizar como lo envuelves de esta luz violeta cualquier dolor que tengas y visualiza como tus células están deterioradas en algún lugar del dolor y ahora visualiza como van sanando como se regeneran con esta luz violeta las vas sanando las vas recuperando y vas dejando este dolor estancado vas dejando tus miedos ahora visualiza qué miedos tienes y envuelve en luz violeta estos miedos y visualiza que desaparecen estos miedos visualizan por qué tienes ansiedad tristeza los visualizan como angustia visualiza como si fueran células oscuras deterioradas cualquier dolor en tu cuerpo cualquier emoción de ansiedad de angustia de ira de rabia de nervios de miedos algún dolor físico en la boca en tus dientes en tus ojos que no puedes ver bien pitidos en los oídos pensamientos recurrentes oscuros o negativos algún dolor en los pies en las rodillas visualízalos como si fueran células oscuras deterioradas y ahora visualiza cómo se van regenerando inhala la luz violeta y entrala en tu interior y al exhalar deja todo tu cuerpo relajado y tranquilo adopta una posición cómoda con los brazos y piernas sin cruzar espalda recta cerrando los ojos y respirando profundamente tres veces y soltamos soltamos tensiones emociones y poco a poco vamos serenando y calmando el ser la mente observa el sonido de tu respiración y centra la atención en ella vaciando la mente de cualquier pensamiento que pueda pasar si viene algún pensamiento los dejaremos pasar de largo sin prestar atención a ninguno respira lentamente y céntrate en ella y ahora visualiza como de tu columna vertebral salen unas raíces gruesas que se introducen y se adentran en la tierra estas raíces de color marrón como la de los sauces grandes raíces que se bifurcan haciendo más finas y pequeñas a lo largo de la tierra avanzando profundamente se van extendiendo hacia dentro de la madre tierra y van encontrando más raíces de más hermanos enraizados unidos porque todos somos uno visualiza que van saliendo raíces del coxis del chakra sacro más raíces que se incrustan y se agarran a la tierra bien enraizado ahora estamos enraizados a la madre tierra relaja tu cuello tus hombros tu espalda tu estómago tus piernas y tus pies sientes una relajación total te sientes bien no hay miedos solo notas que estás enraizado y la madre tierra te va sanando tus emociones tu dolor físico y el dolor de tu alma ahora siente cómo abandonas tu cuerpo tu cuerpo pesa cada vez más diez nueve ocho cada vez que voy contando hacia atrás pesa más tu cuerpo y lo abandonas es tu alma la que sale del cuerpo siete seis cinco cuatro tres dos uno ahora sientes el peso de tu cuerpo como si fuera de plomo solo sientes amor y paz en tu interior no te sientes más ni menos que los demás somos seres únicos y a la vez todos somos uno y repite puedes repetir en voz alta o hacia tus adentros yo me amo y me acepto completamente me libero del juicio la crítica y la desaprobación recupero mi poder personal me reencuentro con el mundo y me integro a la vida a partir de ahora regeneraré mi cuerpo para tener una salud perfecta para tener equilibrio perfecto abundancia abundancia y prosperidad ilimitada del universo abriré mi mente para aceptar todas las peticiones yo soy la imagen perfecta y una fuente inagotable de amor incondicional ahora vamos a hacer una oración para desapegarnos del pasado y fluir con la vida cortando el pasado para vivir el presente y enfocarlo hacia nuestro futuro me perdono por seguir anclado o anclada al pasado y pido aceptar que todo es perfecto y como debe ser para fluir con la vida y construir mi camino disfrutando del momento presente del aquí y del ahora pídele al universo que a partir de ahora te ayude a ser mejor a sentirte plena o pleno y libre a cumplir tu propósito de vida que se aparte y vaya de tu vida todo lo que te impide para tu crecimiento y evolución personal y le pedimos al universo a nuestros guías o a nuestros ángeles que transforme en amor todas nuestras preocupaciones seguimos repitiendo ahora que estamos enraizados a la madre tierra soy un imán de abundancia permito que todo llegue a mí con facilidad doy las gracias al universo pues a partir de hoy elimino las barreras que me impiden recibir todas las posibilidades soy un ser infinito próspero sano y amoroso y permito que venga a mí todo el amor inhalamos luz violeta la adentramos en nuestro interior y ve visualizando que regenera este dolor de rodillas de pies de manos alguna emoción que tengas visualiza como unas células marrones deterioradas que se van regenerando y ahora haremos un decreto de protección porque porque todos necesitamos tener una protección para todas las energías que puedan haber a nuestro alrededor que sean oscuras y para y para ello vamos a ponernos las manos en el corazón y vamos a visualizar el chakra corazón de color verde como si fuera una flor que está cerrada y vamos a visualizar que esta flor se va abriendo muy lentamente y de ella va emanando una luz verde brillante visualiza como se abre tu chakra del corazón y emana una luz verde brillante y ve visualizando que envuelve todo tu cuerpo lo envuelve de amor de humildad de compasión hacia ti y hacia los demás y repite en voz alta o para tu interior me rodeo con un escudo de protección estoy a salvo dentro de mi espacio cualquier energía que no me sirva que salga ahora no perteneces aquí y te envío al lugar donde pertenece para que sea transmutada esta energía negativa con amor inhala y al exhalar relaja todo tu cuerpo siente tu respiración y siente como tu cuerpo está enraizado a la madre tierra sacaremos toda nuestra tristeza de nuestro interior y nota como esa luz violeta va recorriendo con su energía nuestro cuerpo y lo va limpiando arrastrando arrastrando todas esas vibraciones bajas hacia la tierra donde de nuevo se limpia y se convierte en luz y volvemos con más energía de vida inhalamos y exhalamos y vamos a repetir yo soy luz y visualiza todo tu campo áurico de luz blanca brillante visualiza a las personas que quieres si tienes si tienes hijos si tienes pareja si tienes padres o si tus padres no están también los visualizas a las personas que quieres visualízalas y repite yo soy luz llena tu campo áurico de luz y abraza a las personas que quieres para que se llenen de luz repite yo soy amor y abraza a las personas que quieres para que se llenen con tu luz y con tu amor para que vibre repite en alto repite yo soy salud y abraza a las personas yo soy armonía y abraza a las personas que quieres con fuerza con amor yo soy equilibrio abrazando a las personas que quieres y a ti mismo a ti mismo yo soy abundancia y quiero para mí y mis seres queridos el equilibrio perfecto la salud perfecta y la abundancia total inhalo inhalo y exhalo inhala por la nariz y al exhalar por la boca relaja todo tu cuerpo pon las manos en el corazón y repite que el eterno sol nos ilumine que el amor nos rodee y la luz pura interior guíe nuestro camino el nuestro y de las personas que amamos y ahora visualiza ahora que estás tan lleno de amor de humildad y compasión abre extiende tus brazos y rodea al planeta tierra con sus animales las personas las plantas los océanos y los mares y los ríos y abraza y visualiza cómo los llenas con tu luz amor armonía y paz namasté mi alma saluda a tu alma muchas gracias namasté mis mejores energías te acompañen y te lleguen en la mir me V y armonía en la mir ¡Gracias!